Te llevo tan dentro que siento fuego en mi interior Quemando, ardiendo, va devorando el corazón Como un rayo de luz entrando en la oscuridad En mi vida entraste tú y todo empezó a cañar Me arropaste en tu calor y entendí que tendría frío sin ti Comenzamos a soñar con un mundo entre los dos Una extraña comunión entre la luna y el sol Diferentes y a la vez atrapadas por una pasión Sin ti Sin ti Te llevo tan dentro que siento fuego en mi interior Quemando, ardiendo, va devorando el corazón Te llevo tan dentro que siento fuego en mi interior Quemando, ardiendo, va devorando el corazón Y 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 a veces yo pienso que todo está claro al mar Con el concepto de sol ahora me pueden quemar Y esta ropa te llevo tan lejos que siento Fuego en mi interior quemando al viento Marre volando al corazón te llevo tan lejos que siento Fuego en mi interior quemando al viento Marre volando al corazón Te quiero tan lento, me siento vuelvo en mi corazón Te quiero tan lento, me siento vuelvo en mi corazón Te quiero tan lento, me siento vuelvo en mi corazón ¡Fuego! Te quiero tan lento, me siento vuelvo en mi corazón ¡Fuego! 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 ¡Fuego!